Lo sé, sé que quieres pelear, pero la inteligencia nos convierte en hombres. Hasta mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor se muestre propicio contigo y te dé la paz. Amén. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Primero, aprende a usar esto. Y te enseñaré a usar esto. El valor de un soldado no está en su brazo. Está aquí. Voy a estar bien. Lo olvidaremos. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan y vivirán. Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días, a partir de hoy, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. entiendo que acaban de darle el título de caballero. No me han dado nada. Dios hace al hombre lo que es. ¡Huyan! 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 Cristo te y ya El prisionero desea decir una palabra. ¡Huyan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!